Esta canción es para ti Que a pesar de todo Te siento esperando Mi amor Esta noche no voy a buscar En tus brazos el calor Me tengo que resignar Que ya no es mío tu amor En mi cama guardo aún El perfume de tu piel Y tus besos de amor En cada amanecer Pero no comprendo En vez de arrancarte te amo más En vez de olvidarte te extraño más ¿Por qué será? Pero no comprendo En vez de arrancarte te amo más En vez de olvidarte te extraño más ¿Por qué será? Que al recordarte me quema la piel En mi cama guardo locura y placer Que vivo esperando el momento aquel Que abras la puerta y decidas volver Que al recordarte me quema la piel En mi cama guardo locura y placer Que vivo esperando noche tras noche Que vuelvas a mi lado a estar otra vez Esta noche no voy a buscar En tus brazos el calor En tus brazos el calor Me tengo que resignar Que ya no es mío tu amor En mi cama guardo aún El perfume de tu piel Y tus besos de amor En cada amanecer Pero no comprendo En vez de arrancarte te amo más En vez de olvidarte te extraño más ¿Por qué será? Pero no comprendo En vez de arrancarte te amo más En vez de olvidarte te extraño más ¿Por qué será? Que al recordarte me quema la piel Que en mi cama guardo locura y placer Que vivo esperando el momento aquel Que abras la puerta y decidas volver Que al recordarte me quema la piel Que en mi cama guardo locura y placer Que vivo esperando noche tras noche Que vuelvas a mis brazos a estar otra vez